contra Roberto Torres por este caso. El diario de la República informa en su página web que por 42 votos a favor el Congreso aprobó la moción de interpelación al ministro del Interior, Daniel Urresti. El ministro tendrá que responder 42 preguntas del pliego interpelatoria, algunas de ellas sobre el caso del periodista Hugo Bustíos, así como las detenciones de ciudadanos como Dimas Chávez, que se le acusó de pertenecer a una banda de delincuentes. Daniel Urresti asistirá al pleno el jueves 23 de este mes a las 4 de la tarde. El 22 acudirá la ministra de Salud Midoriya Javich.